La gloria y la usurpación El prócer está en el corazón, en el alma, en el sentimiento de nuestra bella patria. Nuestra nación, su nombre está en nuestro pensamiento. Su estampa libertaria de naciones, espada en mano, alzada victoriosa, rubricó con firmeza los blasones de otros suelos, en épica y gloriosa. De claras metas e ideales hizo de la ley y la justicia sus externos compañeros reales, sin mácula de ambición ni de codicia. Mas hoy, en su nombre el dictador pisoteando leyes, burlando al más humano derecho, blasfema ignominioso y sin rubor, mencionándolo en cada paso, en cada trecho. Por ello, si la espada camina, anda buscando a quien quitó la vida al inocente, a quien dejó a una madre llorando y a quien visitó a una familia con luto permanente. Buscará a alguien a sangre fría, acalló para siempre el grito de angustia, a quien protestó con valor y guillardía al ver su patria triste y mustia. De su espada de honor y gloria, no escaparán los aleves y arteros. De nuevo la patria vivirá otra historia y retomará sus caminos y senderos. Si la espada de Simón Bolívar vuelve a caminar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!